...impacientes y con caras de ilusión... ...así esperaban esta mañana a Papá Noel... ...los niños y niñas que están ingresados... ...en el Hospital General de Alicante. Hoy toca recibir a Papá Noel... ...estamos muy contentos... ...los niños del hospital están contentísimos. Hay que tener en cuenta la situación... ...y la circunstancia en la que los niños... ...se encuentran aquí ingresados... ...fuera de su ámbito, fuera de su sitio... ...fuera de todo, en un sitio extraño. Papá Noel ha saludado a los chicos y chicas... ...que están ingresados en la planta... ...de pediatría oncológica... ...a través de la ventana, subiendo por una enorme escalera... ...y con la ayuda de los bomberos de Alicante. Ha venido cargado de regalos... ...para repartir entre los chicos y chicas... ...que estos días siguen sus tratamientos médicos... ...ingresados en el Hospital General de Alicante. Para los niños, salud, felicidad... ...que jueguen mucho... ...y que les voy a dejar muchos regalos... ...regalos, muchos regalos. La sola presencia de Papá Noel hoy en el hospital... ...ya ha propiciado mejoría en la salud... ...y el estado de ánimo de los aquí ingresados... ...porque no solo curan las medicinas... ...curan las emociones... ...cura la empatía... ...cura la música... ...cura los juegos... ...cura crear un ambiente... ...muy parecido al que vive el niño en su casa y en su colegio. La ilusión, la alegría... ...eso es importante también para la salud... ...y está demostrado que ayudan a una recuperación más pronta... ...bueno pues no solamente a los niños... ...sino también a los mayores. Después han entrado a repartir regalos... ...pero hemos dejado las cámaras fuera... ...para quedarnos con esta imagen de optimismo... ...y con los mensajes que los elfos de Papá Noel... ...han dirigido a los niños. ¡Feliz Navidad! A todos, portaros bien, estar tranquilitos y ser muy felices. Abrazar, querer a vuestros amigos, a vuestros familiares... ...a todo el mundo.